Buenas días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuántos días llevo ya por aquí, pero varios y los que nos quedan. Estamos hoy aquí para el directo con Pame Moreno para hablar del cerebro, dolor, ansiedad y muchas más cosas que ella como especialista sanitaria en neurobiología del dolor. Y experta en acompañamiento en ese ámbito, pues nos va a poner un poco de luz o un mucho de luz y vamos a compartir, vamos a compartir un ratito bonito y como llevo diciendo varios días, vamos a hablar de cosas importantes. Cosas importantes que realmente nos deberían de importar mucho y que hay demasiada información y falta base a veces, ¿no? Así que por aquí dentro de un ratito va a estar Pame, que además va a ser la persona que me acompañe en el primer evento presencial que haga en 2023. Así que forma parte de este grupal que comienza el día 30 de septiembre. Me acompañará el día 4 de febrero y estaremos aprovechando también sus hermosas instalaciones. Ahora os la presento, ya la tenemos por aquí para que entre y nos deleite con todo lo que sabes. ¡Hola, preciosa mía! ¡Buenas! ¿Qué tal? Te veo... ¿Te puedes subir un poquillo la cámara para verte más? ¿Un poquito? Estoy aquí tramitando. ¡Ahí! ¡Maravilla! ¿Cómo estás? ¿Y se escucha bien? ¿Se llega a abrir la señal? ¿Todo bien? Sí, se escucha bajito. Imagino que será por los cascos, pero vaya, ¿se escucha bien? Si no que nos lo diga la gente. Decirnos si se escucha bien, si se nos ve bien, ¿todo bien? Si no, cambio los cascos en un momentito. ¿Se escucha bien, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú a mí me escuchas bien también? Sí. Pero a través de un minuto voy a poner a la rubia y fuera porque si no... ...eso de que yo estoy hablando sola, ¿vale? Dame dos minutos. No te preocupes. Vamos a poner a Rubi en un sitio seguro. Bueno. Decirnos por aquí si se escucha todo bien y se ve todo bien, las personas que ya estáis, ¿vale? Para quedarnos más tranquilas, aunque nosotras no nos escuchamos bien. Y mira, qué pedazo de pizarra tenemos por ahí detrás y pone miedo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuánto vamos a aprender con Pame hoy? ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Nos podéis contar cómo estáis? ¿Cómo estáis? De lunes. Lunes de septiembre. ¡Madre mía! ¡Ay, qué mes estamos teniendo tan bello, tan agitado, tan intenso! Y vamos a gozarlo algo de lo lindo. Y estaba diciendo antes de que entraras, ¿no? Que tengo el enorme privilegio y placer de que el día 4 de febrero me vas a estar acompañando en esa experiencia de vida y movimiento y vamos a vivir con mis chicas del grupal en tu maravilloso espacio seguro, precioso. y que, bueno, que también me hace súper ilusión, ¿no? El poder estar hoy aquí contigo, que hablemos de muchas cosas importantes y que en febrero podamos compartir en un mano a mano, ¿no? Un día entero lleno de movimiento, de magia y de información, sanación, amor real. Así que, bueno, ¿te quieres presentar tú? ¿Quién es Pame? No, preciéntame tú. Preciéntame tú que me dices que sos muy bonita. Bueno, Pame, Pame, como os he puesto esta mañana en la History, aparte de ser un alma que, a medida que la vais viendo, pues ya os podéis ir enamorando de ella, a nivel académico es enfermera, estudió enfermería, estudió ciencia de la actividad física y del deporte, es bailarina, actualmente empresaria, creadora del concepto FIO, que se desarrolla en múltiples maneras, FIO centro, FIO escuela, FIO LAG, FIO gesta, o sea, y lo que queda, y que el concepto FIO ahora, si ella quiere, lo va a poder expresar, ¿no? Que todo lo que ha estudiado, todo lo que ha hecho, pues ha ido siempre en una búsqueda, día tras día, mes tras mes, año tras año, y experiencia, experiencia, buscando la mejor forma de acompañar a la gente, a las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Entonces, estudió enfermería, se dio cuenta que desde lo normal de la enfermería, la gente no iba a partir, entró en el mundo del movimiento más, cuando vio que, bueno, que el entrenamiento, pues está muy bien, pero que también le faltan casitas, y empezó ahí a hacer unas mezclas y unas fusiones, que como ya podremos ir viendo todas las personas que estáis viniendo conmigo a hablar, es como que nos encanta aprender muchas cosas, pasarlas por nuestro filtro, pasarlas por nuestra experiencia, más bonitas, menos bonitas, más duras, menos duras, y crear un producto a la realidad de lo que verdaderamente necesita la persona, entonces fruto de todo eso, pues podemos decir que eres especialista en neurobiología del dolor, y que te dedicas casi 24-7 a acompañar a gente con dolor crónico persistente, es decir, esa cosa que cuando nos sucede, te crees que la vida se para, el que ya no va a haber nada más, ¿no? Entonces, para poder tratar eso, pues, tenías que especializarte mucho en saber todo lo que hace el cerebro, y, y bueno, eso nos trae aquí, y aparte de todo eso que os he dicho que ella es, pues yo tengo la enorme suerte, desde que, que de hace relativamente poco tiempo, de una forma más cercana, pero, que en 2018 me impactó, me tocó el corazón, escucharla en, en un congreso, y saber que cuando fuera, la vida me iba a dar la oportunidad de saber quién es Pamela, y la suerte, que además de saber, ¿no? de estar conociéndote más y más cada día, de, de que me aceptes este directo, que me aceptes la propuesta de utilizar tus instalaciones para hacer, el encuentro presencial con mis chicas del grupal, que además nos vas a acompañar, también, dándote, entonces, gracias, antes de que empieces a soltar por esa boca, magia de la buena, y, y bueno, yo solamente te puedo decir ahora, y después te lo vuelvo a decir, y todo, que te quiero muchísimo, y que, podríamos decir, gracias a tu padre y a tu madre por hacerte, y a ti por seguir, así que, muchas gracias, muchas, muchas gracias, en primer lugar, gracias a ti, también, ¿no? por esa invitación, porque para mí, esto es un juego, el juego de la experimentación, todo el rato, ¿no? de, de la comunicación, del, del ver qué dicen los demás, cómo comunicarnos, eso, ayuda a reafirmarse una misma, todos los días, y todos los ratos, así que, muchas gracias por crear este espacio, muchas gracias por confiar en mí, por supuesto, y, y bueno, y por tu presentación, que siempre, me pone por las nubes, ojalá yo me mirase a mí misma, tal y como tú me miras. Mira, el otro día, el otro día, decía, decía Sol, el viernes, decía Sol, que después de un año entrenando conmigo, su vocecita interna, ya, ya no era la suya, la que se maltrataba, y ahora era la mía, ¿no? La que le decía cosas bonitas. Pues qué, pues qué regalazo, de hecho, es un regalo eso, este fin de semana, yo tenía una, una oportunidad, muy bonita, de compartirme con, con bailarines, y, y con dos ponentes más, y, y bueno, las dos maravillosas, pero una de ellas, que es psicoterapeuta, su forma de hablar, su forma de comunicarse, ella no es consciente, de, de cuánto bien me ha hecho, que antes estaba duchándome, y estaba yo pensando, o sea, pues no soy yo más tranquila, no soy yo mejor, y lo vinculaba, con cómo ella ha hablado, durante todo ese fin de semana, y gracias a eso, era como que yo estaba siendo más amable, conmigo misma, en mis pensamientos, y, que, que regalazo, el poder escucharlo, a otra persona, que, que sea, que te hable bien, y que, y que te cuide, al final, y, y bueno, también, comentar que, que sí, que estoy en mitad de todos esos proyectos que han mencionado, que, que sí, que me, me dedico a trabajar con personas con dolor persistente, y me apasiona ayudarles, no me considero especialista, en el sentido de que para mí la palabra especialista, es como tan grande, que, que yo creo que voy a tener, 65 años, y, 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 me va, me va a seguir faltando vida, para poder ser especialista, pero, pero sí que es verdad, que si de algo me considero especialista, es en, comerme la cabeza para poder ayudar a esa persona, sea como sea, y poder integrar todo lo que tengo a día de hoy, y hacer lo que pueda, con las herramientas que tengo, a día de hoy, para ayudar a esa persona, y, sí, o sea, realmente, lo que más me motiva, es ayudar a personas con dolor persistente, porque observo, que cuando la persona tiene dolor, se le olvida la, la luz que hay dentro de, de ella misma, ¿no? o él mismo, y el ayudarle, a entender cómo funciona su organismo, a, a ayudarle a como, a entender cómo está funcionando ese contexto, y cómo está influyendo en ella misma ese contexto, yo no hago nada, porque no hago nada, simplemente hago una guía, eso hay una guía, ¿no? para la persona, y la persona poco a poco se va descubriendo a ella misma, y va permitiéndose, gracias a ese conocimiento, pues, que esa luz, vuelva otra vez a brillar con fuerza, y ese es mi principal objetivo con, con FIO, con FIO concepto en este caso, ¿no? El concepto de FIO. Explicamos un poquito a la gente que, que es el dolor persistente, vale, a que nos referimos cuando, porque, es una, o sea, sabemos lo que es el dolor crónico, ¿no? que es como la nomenclatura un poco más antigua, para llamar lo que ahora se llama dolor persistente, pero, si te apetece, para ir empezando a aterrizar conceptos. Vale, pues, a ver, toda persona que siente dolor, realmente, la mayoría de las veces le ponen, o sea, intentan buscar una etiqueta, digo etiqueta, pues, porque realmente es así, ¿no? Al final nos etiquetamos con diagnóstico, nos etiquetamos con, con patologías, y, se nos olvida que, no somos esa patología, no somos ese diagnóstico, sino que, bueno, pues, padecemos eso, ¿no? Pero no somos eso. Entonces, cuando la persona tiene un dolor, en ese caso, intenta por todos los medios, encontrar, pues, el nombre que está dando, eh, cabida a ese dolor. Entonces, empieza ahí un montón de, especialistas, y, hay veces, no todas, pero hay veces que esa persona se encuentra con que, por más que vaya a especialistas, esos especialistas no le están dando un diagnóstico que le asegure que está íntimamente relacionado con el dolor que está sintiendo. Entonces, cuando esa persona no tiene, digamos, a dónde agarrarse, a un diagnóstico, dónde agarrarse, para quedarse tranquila, porque realmente se queda aún más tranquila cuando asocia un dolor a un diagnóstico. cuando no, cuando la medicina tradicional no es capaz de decirle con esa certeza, ese dolor es por hecho, pues, porque, ahora si quieres lo hablamos un poco, ¿no? Porque el dolor no va asociado, en la mayoría, bueno, en la mayoría de los casos, no, a veces no está asociado con una lesión, con un daño, entonces la persona ahí se queda un poco como en tierra de nadie, ¿no? Ahí es donde la persona se queda en tierra de nadie, y ese dolor se va alargando en los años de su vida, se va alargando en los meses, en los años, ahí es cuando estaríamos hablando de un dolor que persiste en el tiempo, y que no está asociado, pues, directamente a un daño o a una lesión en su organismo. Ahí hablaríamos de dolor persistente. Antes se decía dolor crónico, lo que pasa es que la palabra crónica, bueno, no sé, las personas que están aquí viéndonos, ¿qué piensan sobre el dolor crónico? Sería interesante que incluso mencionara ahí cada uno, ¿no? O cada una lo que siente con la palabra crónica, ya no dolor, sino que os transmite la palabra crónica. A mí la palabra crónica me transmite como para siempre, ¿no? Como, vale, apellido es crónico, vale, pues entonces ya es para siempre, no sé para qué voy a hacer nada, y ya esto es para siempre, no voy a poner de mi parte porque esto es para siempre. Entonces, gracias a la ciencia, se ha investigado, y, y bueno, la verdad que está arrojando luz al respecto, y hay maneras de ayudar a la persona a que salga de ese dolor, por lo tanto, se está cambiando el apellido crónico y se está poniendo el apellido persistente. Persistente nos sitúa más en un presente, dando, dando la vida a tener un futuro. Exactamente. Puede ser. Exactamente. Nos dice aquí Daniel, muchas veces se asocia crónico a no cura. Claro, y entonces te dan el, y aparte también, con lo que estabas diciendo, que igual que no siempre tener un diagnóstico nos va a justificar o no justificar el tener dolor o no dolor, el tema es cuando no hay diagnóstico, o sea, hay un momento de muchísima incertidumbre, que ahora veremos que la incertidumbre también aumenta el dolor, de cuando no tengo diagnóstico, es decir, no sé lo que tengo, pero me duele mucho, y de repente me dicen, mira, no sabemos lo que tienes, entonces tienes dolor crónico. Exacto. Y el diagnóstico se convierte en la sintomatología, es decir, que el síntoma se convierte en el diagnóstico. Entonces, entonces ya ahí te quitas totalmente la posibilidad de, uno, poder entender un poco más lo que te está pasando, y dos, por supuesto, te quitan la total y absoluta capacidad de responsabilizarte de eso, y de hacer un camino tuyo contigo y con los profesionales que decidas. Totalmente. ¿Serán ahí, pues eso, un sanbenito? De hecho, para mí es casi lo más importante, ¿no? El que la palabra tiene mucho poder, y que en ese momento, el cómo nos comunicamos con el paciente, con el alumno, podemos estar diciéndole de forma indirecta, si la responsabilidad la tiene ella, o no la tiene ella. Y muchas veces con la palabra crónico, como dice Daniel, pues, se está quitando absolutamente toda la responsabilidad, y toda la oportunidad, y toda, toda, vamos, la capacidad de ayudarte tú a tener. y ese nombre. Y, Pame, ese cambio de apellido, un apellido un poco más amable, que nos ayuda un poco también más a los profesionales, ¿no? A continuar dando luz cuando hay tanto dolor, incluso a nosotras mismas cuando lo hemos podido padecer, que eso también, ¿no? Igual que ayer hablaba con Mercedes, ¿no? Que para mí, la mejor persona que me pueda acompañar, es aquella especialista, que se dedica a acompañar el proceso que ha padecido, además de que se lo ha estudiado, y que tiene un montón de cartones, que le avalen, y bla, 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 que lo ha padecido, ¿no? Entonces, el cambio de persistente, puede venir más desde una corriente, muy nueva, es decir, que nos podemos seguir encontrando, con profesionales del ámbito sanitario, tradicional sistema público y sistema privado, que nos van a seguir diciendo dolor crónico, dolor crónico, y que es lo, o sea, que se están refiriendo a lo mismo, solamente que ahora hay una nueva corriente, y que esa nueva corriente emana del conocimiento que hay real sobre neurofisiología. Exactamente. De hecho, aquí en España, si les interesa a las personas que estén aquí con nosotros en el directo, echa un ojillo, aquí en España hay una persona que se llama Arturo Goicochea, que es un neurólogo, que se dedica a divulgar completamente esto, y es una persona que para mí es maravillosa, porque está ayudando a abrir la mente de muchos profesionales sanitarios, entre ellos enfermeras, y en Bilbao ya hay muchos grupos, terapias grupales que la lideran enfermeras, y ayudan al paciente a entender toda esta neurofisiología del dolor, y que gracias a eso, gracias a que el paciente tiene más herramientas, bueno, sí, más herramientas también, pero sobre todo conocimientos sobre cómo funcionan, toman mejores decisiones, entonces ya no solamente toman mejores decisiones, sino como bien decías antes, baja su incertidumbre, y al bajar esa incertidumbre de, ¿qué va a ser de mi futuro? Mi futuro ya es todo negro, porque cada día me duele más, porque cada día me estoy desadaptando más, porque claro, si me duele la herramienta que tengo, porque no tengo el conocimiento, ¿cuál es? Pues si me duele, dejo de hacer cosas de mi día a día. ¿Qué es lo que hago en mi día a día? Pues, no sé, pues mira, por la tarde voy a andar tres kilómetros, y luego subo una cuecha de no sé dónde, a lo mejor la cuecha es la que me provoca el dolor, ya empieza el paciente a hacer asociaciones que no tienen ningún sentido, y claro, si no tienen esa guía, pues obviamente se tienen que dejar llevar por esos pensamientos, y empiezan a tomar decisiones, pues en este caso, pues probablemente erróneas, y esa guía es fundamental para que la persona... Y podríamos afirmar que una de las decisiones más erróneas con respecto a las recomendaciones generales que se suelen hacer a una persona con dolor, es que se quede sin moverse, que repose. Sí. Hombre, habría que mirar muy bien, muy bien, muy bien el contexto, ¿no? De la persona, pero así a priori, de forma general, el reposo no va a favorecer a la persona, y mucho menos, yo creo que incluso lo que menos le va a favorecer es pensar que ya el reposo es lo que le queda. Eso es. ¿Entiendes? O por lo menos mi experiencia, ¿no? Porque cuando la persona tú le dices, bueno, un reposo de dos o tres días, pues porque tú ves que estás en un momento que agujero negro, ¿no? Como yo le llamo, y hay que ayudar de alguna manera a bajar ese cortisol y ves tú que la persona, el estar en casa o el estar en reposo, ella lo asocia con un estado de autocuidado, de sentirse bien, pues ole ese reposo. Pero claro, muchas veces se da esa recomendación de forma generalizada, incluso se pone en el informe clínico, y eso es con lo que se queda la persona. Ahí es donde yo veo un problema. En la persona se queda con que su situación se va a solventar manteniendo el reposo. Y obviamente lo que estamos provocando es una desadaptación en toda regla y estamos favoreciendo que el síntoma persista. Y se incrementa incluso. Qué importante esto que has dicho de si para la persona estar en casa uno o dos días es igual, ¿no? O está asociado a un momento de autocuidado, de calma, de placer, de estar con ella o con él y tal, ahí, pues a lo mejor una recomendación de reposo pautado en un tiempo, de decir, mira, estamos en un pico. Y yo lo he vivido, ¿no? Yo he vivido durante 21 meses es arrastrar una pierna y no parar y no parar y ser consciente de que en el momento en el que paré y no paré porque me tumbé, sino cambié el foco de atención absolutamente y ahí sanó, ¿no? Mi dolor crónico de 21 meses después de hacerlo todo lo que existe legal e ilegal, realmente hubo una sanación total y absoluta cuando hubo un cambio de foco de atención absoluto y hice otra cosa completa y absolutamente diferente de lo que solía hacer en mi día a día, es decir, cambiar el foco de atención y cambiar completamente el contexto durante dos semanas, sanaron 21 meses de dolor crónico donde yo sentía que ahí se acababa mi trayectoria profesional y de eso hacer, o sea, a mí me dejó de doler el 1 de marzo de este año, ¿no? Y era como, ¡guau! Entonces, qué importante preguntarle a la persona que tiene ese dolor cómo siente que se puede cuidar, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, las circunstancias, el contexto, las necesidades y todo lo que se tiene que dar para que esa persona sienta que cuando esté en esa realidad puede llegar a descansar, ¿no? Qué importante y que evidentemente esas preguntas no se suelen hacer. No se suelen hacer. O sea, te puedes encontrar con un profesional maravilloso, pero el sistema es el que es y no da tiempo, o sea, yo tengo las entrevistas biopsicosociales en el Tío, son de una hora y te puedo asegurar que nunca dura una hora. O sea, lo que es el documento que nosotros les entregamos al principio con el PDF de cómo funciona el centro y que antes de entrar a cualquier proceso necesitas hacer una entrevista biopsicosocial, ponemos tiempo, una hora. Bueno, pues nunca dura una hora. Siempre es una hora y media, se alarga mucho a veces incluso a dos, porque es muy difícil, por lo menos a mí y a Carlos, que es lo que hace la entrevista y luego hablamos mucho sobre esto, nos resulta muy complicado y tenemos mucha responsabilidad o asumimos mucha responsabilidad al respecto de poder darle una recomendación a la persona con la certeza, no la certeza, porque la certeza 100% nunca está, ¿no? Siempre está la interpretación de la persona. Ahí hay un campo bastante amplio, ¿no? En cómo interpreta a la persona, pero por lo menos en mí va a estar el analizar y el valorar todos los factores posibles de su contexto y preguntar, siempre preguntarle, ¿no? Yo no solamente valoro el factor X, sino, vale, y ahora, teniendo en cuenta esto, ¿tú cómo te sentirías si hiciéramos esto, esto y esto, ¿no? O en otros momentos de tu vida, con el ejemplo que hemos dado antes de lo del reposo, en otros momentos de tu vida, cuando tú te has tomado un reposo, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has hecho durante el reposo? ¿Qué has pensado? ¿Qué tipo de pensamientos tenías? ¿Tenías pensamientos tipo, soy una vaga, ¿qué hago aquí, estoy perdiendo el tiempo? Pues a lo mejor el reposo no es lo mejor que podemos recomendar a esa persona durante tres días. Hay un millón de cosas que podemos recomendar a la persona para bajar ese cortisol, ¿no? Entonces, bueno, pues valorar muy bien, muy bien, muy bien, qué es lo que siente la persona sobre todo lo que tú le estás proponiendo, ¿no? No por el hecho de que lo diga la ciencia, que me parece muy bien y hay que saberlo y por supuesto hay que estudiar sobre ello. No lo voy a poner como esto, se lo voy a presentar a la persona como que esto es lo que es y así tiene que ser, no. La verdad, yo por lo menos, no, respeto a quien lo haga, pero yo pregunto a la persona, ¿tú qué sentirías si yo te propongo eso, ¿no? Exactamente. Imagínate, ¿no? Imagínate y ponte en esa situación, ¿qué sientes? ¿Cómo te imaginas tú ahí? Y qué perspectiva, qué perspectiva más diferente de trabajar terapéuticamente con el dolor. Porque, ¿no? Aparte de que el dolor está a nivel de competencias, ¿no? De las personas que pueden trabajar con personas con dolor están bastante acotadas, dentro de ese acotamiento hay, pues eso, mucha ciencia, mucha gente con el ABCDFG y con muy poquita capacidad de comunicación realmente asertiva. Y digo realmente asertiva porque yo escucho a muchos profesionales sanitarios y yo soy muy empático. No. Aquí no se trata de más empatía y menos empatía. Aquí se trata de que tú a la persona le hagas las preguntas correctas para que la propia persona solita se dé cuenta de muchas otras cosas. Un descubrimiento real. Es facto, obviamente no es yo te escucho, yo te escucho, ¿no? Porque también es cierto y ahora cuando empecemos a hablar un poco, ¿no? Que es el cerebro porque estamos hablando de tú qué piensas cuando te vas a ver, te pones de reposo. Vamos a ver, El poder que tiene el pensamiento al igual que el poder que tiene la palabra. Pero es como qué importante, qué importante que la comunicación en todo momento es una comunicación amable, amorosa y donde la responsabilidad siempre esté en el paciente, alumno, cliente, depende del profesional que vaya, te vamos a llamar de una forma porque no nos dejan llamarte de otra. ¿No? Para mí son todas alumnas, ¿no? Es como porque es un proceso de aprendizaje y siento que es muy importante que en el dolor, ¿no? que suele venir siempre asociado a una enfermedad, a una lesión o a un momento de vulnerabilidad muy grande de la persona que tú lo haces para comerte entera. Yo también lo hago cada vez un poquito mejor y es como darle la responsabilidad a la persona. O sea, tú tienes el dolor, el dolor es tuyo, yo te voy a acompañar para que aprendas de él, no para que nos deshagamos de él ni para que te cure porque no sabemos si te va a curar ni para que te sane porque tampoco sabemos si te va a sanar. Simplemente te vamos a ayudar a que converses con él y bueno, pues igual que convives con un pelo moreno, un pelo rubio y a veces te pones mechi y a veces te ponen un tinte colorado, pues lo mismo vas a tener que convivir, ¿no? Que o no, o simplemente en el momento que empiezas a entenderte con ese dolor, con esa lesión, con esa enfermedad y algo extensible a cualquier enfermedad, ¿no? Que es como sí, con cualquier enfermedad se puede hablar, no pasa nada porque si la tienes puedes hablar con ella, sí, no podemos hacer nada con lo que no tenemos dentro, ¿no? Pero con todo lo que tenemos dentro tenemos capacidad de actuación, al menos mantener una conversación y me parece muy importante esto que hablas de la comunicación, súper importante, donde no haya ni blanco ni negro, ni sí, ni no, sino que todo es un campo de posibilidades, ¿no? y has hablado antes de Arturo Boicochea que yo lo escuché la semana pasada en un podcast con David del Rosario que sé que también te gusta muchísimo y que David del Rosario también tiene muchas cosas con Sergi Torre, ¿no? que yo llevo 12 años escuchándoles y todo es un campo de posibilidades. Entonces, hemos empezado el directo diciendo para mí esto es un juego. A la gente que nos ha dolido algo se nos olvida jugar. Total. Entonces, yo de hecho recuerdo que justo este fin de semana también he tenido una conversación al respecto con lo del juego porque salió la palabra evaluación, ¿no? O sea, yo estaba con los alumnos y claro, antes de empezar a hacer la sesión de ejercicio físico que yo quería hacer con ellos de teórica práctica, pues les hablé de la evaluación, ¿no? De que primero tenemos que saber un poco desde dónde partimos y entonces me pareció muy interesante porque no quería, o sea, no quiero ni quería y en fin, desde el primer momento lo implantamos así porque la palabra evaluación, ¿no? Que es importantísima el hecho de evaluar desde el punto en el que partimos, pero para mí era muy importante no solamente evaluar desde el punto en el que partimos, sino desde dónde yo estoy evaluando, o sea, desde qué posición estoy evaluando yo y cómo estoy haciéndole sentir a esa persona evaluándola, o evaluándola, ¿no? Porque ya la palabra evaluación ya a muchas de nosotras y de nosotros nos puede asustar porque realmente estamos expuestos a un juicio. Estamos, claro, además evaluación, ¿no? La asociación de ideas de evaluaciones voy a probar o voy a suspender, es decir, ¿hay algo bueno en mí o hay algo malo en mí? Exacto, exacto, entonces para mí lo que es la evaluación era como algo muy importante a darle vueltas a la cabeza de cómo hacerlo porque no quiero poner a la persona en una posición de que ella se sienta juzgada porque para empezar no quiero hacer eso, pero es que tampoco quiero que ella se sienta así, ¿no? entonces, claro, la entrevista, yo lo primero que digo en la entrevista es una conversación, además, a la mayoría de las veces la persona viene como muy nerviosa y con las lágrimas casi saltadas porque la gran mayoría de personas que vienen aquí y han pasado por muchos centros, ¿no? Es muy raro que a mí me venga una persona con dolor persistente y que seamos el primer centro al que acude, muy, muy raro. Normalmente ya ha acudido a fisio, ya ha acudido a médicos, ya ha acudido a centros interdisciplinares con entrenadores, con educadores físicos, normalmente ese suele ser nuestro tipo de pacientes, alumnos y entonces la persona llega a la entrevista casi siempre con las lagrimillas casi saltadas y claro, viene y además que yo se lo noto incluso en su cuerpo, en su expresión corporal así como súper recta, las manos cruzadas incluso con la carpeta de diagnóstico que me van a traer un día una biblia llena de cosas y claro, están así y lo primero que les hago, lo primero que hago es dejarlo allí tres minutitos solo, solo pone un olor agradable y que les dé tiempo de relajarse un poco y después ya entro yo y lo primero que les digo es esto no es un cuestionario, esto no es de yo apuntar cosas en un ordenador mientras que tú me hagas, no hay ordenador, no hay nada y lo que tengo es un folio en blanco delante de mí y siempre lo hago así y además tomé la decisión de forma consciente o sea que que no es que yo diga es un folio en blanco porque sí, no, yo tenía en un principio yo tenía una ficha lo típico, ¿no? con la imagen del cuerpo humano, la pregunta que le voy a hacer a la persona, eso me lo quité, que no tenía sentido ninguno para mí. es que es muy importante, es muy importante a las personas con dolor y a todas las personas cuando las ves por primera vez incluso trabajar para que aunque no sea la primera vez que te ves darte la oportunidad de ver a la persona como un folio en blanco, ¿no? Exacto, exacto, es un poco como yo quiero transmitírselo sin decírselo, pongo mi folio en blanco encima, mi ordenador ni nada que nos separe y lo que le digo es tranquila, tranquilo, mi nombre es Sal, me presento y esto va a ser una conversación y yo voy a ir dirigiendo la conversación obviamente, voy a ir haciendo, voy a ir siendo la guía para que no nos vayamos por las ramas, pero siéntete libre de contarme lo que necesites contar y entonces a raíz de ahí ya empiezo a hacerle como una guía en la conversación igual que estás haciendo tú ahora conmigo, pero no deja de ser una conversación, una conversación donde yo empiezo a crear un esquema conceptual que de hecho por aquí tengo alguno y después ahora si quiero te lo enseño hago un esquema lleno de colores porque aparte suelo ponerme colores en la mesa y donde yo yo sé la importancia de cada color y la persona no tiene ni idea, entonces yo empiezo a hacerme el esquema y yo termino mi entrevista con un folio lleno de cositas apuntadas de colores, de tal, pero casi siempre pues da esa sensación donde no sé, a mí por lo menos los testimonios que tengo es la sensación de estar tranquila, ¿no? De no sentirse evaluada. Luego pasa al fisio y el fisio hace una evaluación artromuscular de la persona. Pues esa evaluación la hacemos a través del juego y por eso te contaba esto cuando os mencionaba lo del juego, ¿no? La persona no tiene que saber... O sea que en fío no hay camilla, ¿no? En fío hay camilla, pero no se usa en ese momento, a no ser que sea un caso puntual que necesitemos usarla, ¿vale? Pero cuando la usamos, la usamos al final, no la usamos al principio, ¿vale? Normalmente ni le quitamos la camiseta a la persona al primer día porque también me parece súper invasivo y yo entiendo que en la medicina tradicional se hace. Yo lo sé y porque yo he trabajado en el hospital y he trabajado de enfermera mucho tiempo en la seguridad social y sé que se hace y que se tiene como algo normalizado, pero a mí no me gusta. Yo cuando he sido paciente, pues a mí no me gusta como se me trata, a lo mejor es como muy invasivo, entonces en fío no se hace así. En fío, si a la persona le necesitamos picarle la camiseta porque necesitamos ver mejor el comportamiento de ciertas estructuras, pues entonces se hace al día siguiente, se hace de otra manera, pero lo primero que es el primer día ese que la persona viene un poquito más asuchada y tal por ese dolor persistente, etcétera, la evaluación se le hace a través del juego y a través del juego el profesional es el que recoge los datos que necesita recoger. Si necesita medir algo en concreto también se hace, pero se hace dentro de ese, dentro de ahí, ¿no? Cuando ya la persona ya está introducida en ese juego, ya se ha reído, ya, no sé, ya está más suelta la persona, entonces ahí ya empezamos a meter pues cosas que a lo mejor son un poquito más evaluativas, ¿no? De evaluación puro y dura, pero el juego para mí es fundamental y muchísimo más en el dolor persistente. El otro día escuchaba yo que la reírse aumenta mucho más la presencia que incluso la respiración consciente, que es imposible, que se ha visto por, de momento, lo que se ha visto es que no es posible reírte y estar pensando algo negativo. ¿Negativo? ya ves. Que es muy difícil, ¿no? Que cuando tú estás en un entorno, o sea, en un momento donde estás experimentando o estás riéndote, no sonriendo en modo sonrisa delfín súper hipócrita, no, riéndote en plan me lo estoy pasando súper bien, ¿no? Es imposible que tu cerebro sea capaz de crear un pensamiento que te pueda llevar o evocar a alguna imagen del pasado o del presente o a una visualización al futuro totalmente fantasía que te pueda generar, ¿no? Otro tipo de reacciones que nos puedan potenciar ese dolor o no, ¿no? Entonces, súper importante, vamos, lo escuché el otro día y era como, hostia, qué guay, ¿no? Porque... Es importantísimo porque tú ya estás ofreciéndole... Sí, sí, sí. Estás ofreciéndole un espacio agradable a la persona y ya de por sí eso va a ser un ingrediente más que la persona se recupere, seguro. Segurísimo. Y cuando digo juego, oye, que es importante, cuando yo digo juego no me refiero a que vamos a jugar al pillapilla ni vamos a jugar al twister, ¿vale? O sea, cuando digo juego me refiero a que el profesional es el responsable de crear una tarea en la que la persona, en la forma de la que le comunica la tarea, la forma que le está comunicando la tarea y el cómo ha creado la tarea para la persona sea una especie de juego. Pero no me refiero a que ahora vayamos a jugar con la persona al volei, ¿vale? Ya. Esto quiero dejarlo claro porque obviamente... Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Dice Cris que... Nuestra Cris Benjumea que se apunta a la meditación mediante la risa. No te preocupes que en octubre vamos a tener un poquito de eso. Quería preguntarte... Yo te voy a hacer preguntas así como muy tontas, ¿no? Muy tontas que no han sido tan tontas porque yo a pesar de saber o no saber he padecido el dolor, ¿no? Entonces, a mí hubo un momento de mi vida hace muy poco tiempo que nada, absolutamente nada de lo que sabía me servía. Es decir, que ni siquiera me sirvió el conocimiento en neurofisiología y en neurobiología del dolor que yo podía tener. Tampoco me sirvió para hacer que mi pierna izquierda y mi zona lumbar no dolieran como dolieron durante más de 20 meses, ¿no? Independientemente del diagnóstico que estuvo ahí en enero, es decir, tardé un año y medio y fui al médico ya porque quería, porque era como... Aquí tiene que haber algo, de verdad. Y yo necesitaba un motivo. A pesar de saber todo lo que sé, a pesar de haber acompañado a muchas personas con eso y haberle dicho el diagnóstico no es importante, porque una cosa... No, no, no. O sea, la vida me dio la oportunidad de, en todo este proceso de ser cada día más humilde, ¿no? Que la vida nos otorga, sí, a quien quiere ver y a quien quiere mirar, pues la vida me dijo toma una experiencia de dolor, de dolor al máximo, o sea, de tener que gatear por tu casa para ir del baño a la cocina, así de fácil y así de duro y vamos a darte una experiencia donde nada de todo lo que sabes te va a servir. Entonces, ¿el cerebro es lo mismo que la mente? No. No. De hecho, esto es muy importante porque la mayoría de las veces las personas que le hablas por primera vez de que el dolor está íntimamente relacionado con el cerebro, la persona siempre hace la misma pregunta, ¿no? y es como, ah, o sea, es mi cabeza y es como, no, la cabeza implica muchas cosas, ¿no? Entre ella, tus ojos, tu nariz, tu boca. Vamos a hacer un breve esquema de cómo nos hemos formado como seres humanos. Entonces, claro, es importante que la persona entienda que el órgano, o sea, que el cerebro es un órgano, que es un órgano más como es el corazón y que a veces cuando le estamos explicando pues la importancia que tiene el dolor con respecto al cerebro no se lo lleve a que ella es completamente responsable de lo que está pasando, no, responsable, no, culpable de lo que está pasando en su cuerpo y del dolor, ¿no? Obviamente es responsable porque es responsable de asumir esa situación, ponerse en acción, sí, pero no es culpable de lo que está pasando, y hay veces que hay que tener muchísimo tacto en esto porque cuando a la persona tú le dices, ¿no?, que está relacionado con su órgano cerebro se cree que está relacionado con su mente. Entonces, claro, hay que explicarle que la mente forma parte del cerebro y viceversa pero no es lo mismo. El cerebro es un órgano más como lo que ya hemos dicho como el corazón tiene sus funciones, tiene su funcionamiento y ella no es totalmente culpable ni responsable ahora sí de las acciones y de las triquiñuelas que está haciendo el cerebro, ¿no? Para mí eso es muy importante porque ahora que estamos en el, ¿no? nos vamos polarizando de un extremo al otro también es muy importante el decir, oye, que es que que tenemos poder en lo que nos pasa, tenemos mucho poder pero que también hay otras cosas que por suerte están por encima nuestra como es la vida y otras muchas cosas y que nuestro organismo está a veces al servicio de nuestra posibilidad de actuar y que nuestro cerebro y otras veces que está al servicio de otras cosas mucho más grandes que nosotras no tenemos capacidad para decir yo esto lo controlo, no, entonces, ¿no? como que no somos Dios, que, ¿sabes? como no es que la mente no es capaz de absolutamente todo, ni para lo bueno ni para lo malo pero que es muy importante, ¿no? esta nueva, todas estas corrientes de si quieres puedes, si lo crees, si lo crees, creas y un chuchuchuchuchu en el dolor crónico y en la gente que tiene determinadas lesiones que su sintomatología es dolor, crea muchísima frustración y lo que hace justamente es aumentar aumentar, sí, 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 porque porque sí, porque se está creyendo que puede dominar ese dolor simplemente pues con esos pensamientos, a ver, te ayuda, te ayuda, pero yo creo que por donde tú vas más sobre todo es por el hecho de muchas veces hablamos de las emociones, ¿no? Le damos tantísimo peso a las emociones que sí, que tienen totalmente su importancia pero que muchas veces no le tenemos que hacer tantísimo caso a la emoción y no personalizarnos tanto con la emoción, ¿no? Y a veces tomar ciertas decisiones aunque tu emoción te esté diciendo que no, ¿no? Porque yo me encuentro con muchos casos en el que, yo trabajo en equipo con psicólogos, ¿no? Entonces yo todo esto siempre lo estamos hablando él y yo que se llama Javier y hay muchas personas de eso que se dejan como poseer cien por cien por su emoción y es como no, es que yo estoy triste ahora y como estoy triste ahora pues me voy a sentar en el sofá y voy a llorar muchísimo o me voy a tumbar en el sofá durante tres días porque estoy triste, ¿no? Y lo mismo de antes tenemos que valorar bien el contexto y ver de verdad si son seis días o si de siete días de la semana seis son así uno no es así y al que vuelva vuelve a empezar la semana volvemos otra vez a entrar otra vez en el mismo ciclo, ¿no? Pues ahí es cuando tenemos que empezar a tomar acción y decir no, a mí me da igual lo que te apetezca, me da igual que te apetezca estar sentada en el sofá pero tú ahora mismo te vas a levantar del sofá y vamos a ir a hacer tres o cuatro cosas aunque no te apetezca que me da exactamente igual que no te apetezca, ¿sabes? Es muy importante el poder decir que el trabajo a nivel físico que se puede hacer con una persona con dolor persistente sea cual sea la parte más afectada, ¿no? El proceso no tiene que ser con más dolor, es decir, tú ya tienes dolor pero cuando se te proponen determinadas tareas no tiene que haber más dolor y en ese sentido sí que creo que tengo que darle un pequeño que no te apetezca a todas esas metodologías maravillosas que nos prometen que son buenas para esa lesión o para ese dolor dolor crónico lumbar haz natación dolor crónico lumbar haz pilates dolor crónico lumbar haz yoga bueno, ojo que que no porque cuando la persona tiene dolor crónico cuando la persona tiene un diagnóstico con X daño estructural a nivel lumbar etcétera etcétera tiene hernias protusiones desgastes etcétera si tú le propones determinados movimientos determinados ejercicios que a la persona cuando los hace le duele y hay dolor a un nivel alto aunque eso tú te hayas estudiado que eso es bueno o que o que cuando tú lo haces no te puede o sea tú no te preocupes que aunque te duela esto no te va a hacer más daño vamos a ver señores y señores o sea cuando hay un dolor aquí arriba hay un montón de alarmas donde todo es una amenaza donde todo es susceptible de hacerme daño por lo tanto para el dolor crónico para el dolor persistente para X cosas donde o sea no es un sistema o una modalidad lo que te lo va a solucionar es una comunidad profesional que lo primero que atiende es a tu contexto a tu realidad a lo que tú has vivido y a lo que estás viviendo en ese momento y que por supuesto no te va a proponer hacer unas dos o tres cosas y que si te las propone y hay dolor va a cambiar la forma va a cambiar la manera te va a cambiar el foco de atención te va a cambiar en lo que tú tienes que pensar para hacerlo etcétera etcétera y se van a buscar las papas no es esto es así porque es así porque es así exacto y me guste más o me guste menos pues bueno pues esto es una realidad que se vive dentro de determinados sistemas y de modalidades de entrenamiento donde es A, B y C y yo que he tenido la suerte la enorme suerte y privilegio de vivir este dolor tan voy a decir terrorífico pero voy a decir precioso porque pobre mío me ha dado gloria bendita o sea yo atravesar esto ha sido uno de los grandes regalos de mi vida ¿no? porque me ha permitido desmontar absolutamente todo lo que sabía y tener que explorarlo todo de nuevo y a mí todo lo que yo me había estudiado en 1550 cursos y en un montón de esto es bueno para esto a mí no me sirvió nunca entonces me parece súper importante que existan profesionales como tú lugares como tu centro profesionales también como otras personas que están aquí conectadas escuchándonos donde lo que proponen es una exploración donde lo que proponen es vamos a ver tú solo tú cómo te mueves cómo sientes cómo piensas cómo interactúas con el entorno y vamos a ver qué es lo que a ti te viene bien qué es lo que ahora no te está viniendo bien pero que lo mismo dentro de una semana se te propone oye y por aquí ya va la cosa ¿no? entonces este órgano tan increíble ¿no? es como que es el encargado de tomar decisiones entonces qué bonito proponer ¿no? algo para que este que está un poquito distorsionado cuando hay un proceso de dolor pueda volver a tener la posibilidad de tomar otras decisiones que tú le digas vete de aquí allí y que a ver cómo se va ¿no? y es como me parece súper importante ¿no? que pongamos esto encima de la mesa porque hay mucho trabajo por hacer por suerte pero por lo menos que la gente que nos escuche sepa que hay que no que no hay una cosa que no hay solo una cosa y que si esa cosa la estás haciendo porque te están diciendo que eso es lo que tienes que hacer y haciéndolo te duele y no hay mejoría por Dios ¿sabes? y y y pude tener la oportunidad de tener un caso en verano ¿no? compartir con una persona preciosa y de llevar 15 años sin poderse sentar más de 3 horas seguidas y simplemente en media hora haciendo poquito de masaje visceral poquito de preguntar poquito de amorcito en una habitación de hotel vamos que tampoco fue ¿no? es como wow esa persona logró poder continuar la experiencia de otra manera ¿no? y evidentemente que se le abriera y en este caso era una persona médico o sea que se américo que se américo no le está no está quitándole hay otras formas hay otras formas y y a mí me parece súper importante que ¿no? que pongamos encima la mesa la importancia de eliminar todo el ABC los protocolos de todo ¿no? porque al final salimos de los protocolos sanitarios de tradición y ahora nos metemos los protocolos del ejercicio físico o del ejercicio terapéutico o de la readaptación o de la rehabilitación o del me caliento sí yo en cuanto a lo del método que has dicho lo de los métodos que has dicho estoy totalmente de acuerdo no me gusta tirar por pie ninguna metodología ni ni ser bueno pues sentenciar a nada pero sí es cierto y digo que para mí ninguna metodología debería de ser recomendada para una persona con dolor debería de ser recomendada a un profesional en cuestión es decir si yo conozco que hay una chica o un chico profesional que hace que utiliza la herramienta del pilates pero su oratoria va en coherencia con lo que la persona necesita entender sobre su neurofisiología del dolor y va completamente de la mano su oratoria con respecto a lo que ella o él va eligiendo dentro de la metodología del pilates pues guay pero si no no o sea por eso digo que normalmente los informes clínicos que yo veo en consulta lo que está recomendado es recomiendo pilates yoga y tal o tai chi o sea el hecho es así porque me lo sé de memoria o sea se ve que lo tienen puesto en su en su base de datos eligen eso y le dan y ahí se queda siempre entonces claro la persona se queda con la idea la falsa idea de que el pilates le va a sanar o el yoga le va a sanar o el tai chi le va a sanar no le va a sanar nada de eso a no ser que número uno le flipe esa metodología le flipe tanto que eso esté provocando todos los procesos químicos que necesitamos para para bajar el dolor pero la mayoría de las veces no es así de hecho yo es la primera pregunta que hago a la persona bueno y que estás haciendo te ha recomendado el médico yoga o pilates estás haciendo yoga y me dice no estás haciendo pilates si te gusta no entonces déjalo no no hay más no hay más nada que hablar y hay muchas más cosas que podemos hacer de una forma mucho más interesante y más eficiente para trabajar con con tu dolor y se hace así 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 entonces se le explica el porqué de una cosa el porqué de otra y ya la persona toma la decisión la mayoría de las veces pues toma la decisión y deja el pilates y si le gusta si le gusta es verdad que yo al principio recomiendo dejarlo aún así ¿por qué? porque pregunto pregunto bueno vale a ti te gusta pero dime qué estás haciendo y en qué discurso te están llevando te están llevando a cabo la clase entonces a veces que me encuentro la situación en la que la persona pues le gusta ser instruida ¿vale? o sea el profesor es un instructor no es un guía no es un guía en el movimiento sino que instruye a la persona ¿no? como si hubiese un robot y y por lo que por lo que estudio diariamente sobre sobre nuestro funcionamiento como ser humano y cómo aprender cerebro y cómo influye eso en el dolor pues no es lo más recomendado entonces yo se lo expongo a la persona y ya lo que le digo es mira como a ti te gusta vamos a crear un proceso de recuperación en el que tu fase 3 que ya está cercana a tu alza sea el objetivo sea volver a la clase de pilates y vamos a ver cómo te empieza a sentar esa clase ¿no? ahora que haces la clase con dolor vamos a ver cuando estés en la fase 3 si volviendo al pilates puedes disfrutar de verdad de tu clase de pilates entonces yo no no se me ocurre quitarle a la idea de la persona de bueno me da igual que te guste vamos a dejarlo tal porque eso no te viene bien no no voy a tener en cuenta que te gusta pero ten en cuenta que esto esto y esto no te puede estar favoreciendo actualmente y vamos a crear un proceso para que tú hagas tu clase de pilates lo más contenta posible y sin dolor podríamos poner o sea porque estamos hablando todo el tiempo de la importancia de la oratoria es decir de la comunicación del profesional a la hora de guiar el movimiento a la hora de guiar la propuesta de la tarea que el alumno va a hacer estamos hablando también del contexto en el que eso se da estamos hablando de que esas dos cosas son verdaderamente importantes para para tajar y para organizar cualquier proceso de dolor para ayudar entonces por ejemplo podemos poner podemos aterrizar para que la gente que está aquí no diga ostras y simplemente o sea yo soy certificada doblemente de poner método picante claro o sea tengo todos los cartones me saco todos los títulos tengo 450 horas de formación en yoga el grado en ciencia de actividad física y el deporte un montón de cosas es decir que cuando y sigo haciendo pilates y sigo haciendo yoga y sigo haciendo muchísimas cosas pero evidentemente desde hace mucho mucho muchos 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 muchísimos años mi oratoria no ha sido la que era ¿no? del método pilates pero aún así si he corregido si le he dicho a alguien lo que estaba bien y lo que no estaba bien si le he dicho a gente esto por aquí no esto por aquí sí por aquí vale porque obviamente y no solo eso asumo mi culpa asumo mi culpa porque no solamente yo lo he hecho sino que es que yo he enseñado a gente a hacerlo es decir que yo he formado a profesionales durante siete años de mi vida que por suerte por suerte por suerte la conciencia me ha acompañado desde que yo tengo uso de razón y cuando yo los escuchaba a ellos dar clase en las prácticas de mis formaciones era cuando yo me daba cuenta de cuáles eran mis errores y entonces en ese momento ¿no? hacía la curita de humildad de oye mira ¿por qué no hacemos esto o esta propuesta o esta frase de otra manera? ¿no? y luego por suerte he tenido el gran privilegio de que he tenido alumnas dentro de las formaciones de otras disciplinas que me han ayudado incluso también ¿no? a ir puliendo ese tipo de oratoria aún así podríamos bajar y aterrizar por ejemplo una persona que nos esté escuchando con dolor lumbar ¿vale? que lleve con dolor lumbar más de tres meses un poquito más un poquito menos más de tres meses y va clase de pilates dos días por semana martes y jueves a las seis y media de la tarde que es una hora muy común para ir a una clase de pilates a un centro especializado de pilates con un grupo reducido de siete personas máximo ¿eh? o sea que todo muy ordenado una frase que automáticamente cuando lo escucha nuestro cerebro no cuando lo escucha nuestra pareja y al cerebro le llega la información colapsa por ejemplo pues mira por ejemplo podría ser no perdona mejor esto no lo hagas así porque así te puedes hacer daño eso podría ser una frase muy dañina muy dañina en este caso para la persona ¿por qué? porque está asociando que hacer ese movimiento es peligroso por lo tanto ya a la persona la estás condicionando a que el movimiento que debería de ser un espacio seguro la estás condicionando a estar en una hipervigilancia de cómo hace su movimiento y ya de por sí eso no está favoreciendo al síntoma entonces claro por un lado hay una falsa sensación porque yo he reflexionado mucho sobre esto ¿no? hay una falsa sensación de protección del profesor hacia la persona ¿por qué? porque realmente cuando una persona ya sea médico fisio ya sea lo que sea te dice no hagas esto porque te vas a hacer daño realmente tú te estás sintiendo cuidada ¿no? quien no se ha sentido cuidada cuando alguien te ha dicho oye por aquí no cojas porque por aquí puedes hacerte daño o esto puede ser malo para ti claro tú de a priori te estás sintiendo súper cuidada y eso te gusta yo a la medida de las personas que le he preguntado se siente bien cuando su fisio su profesor su educador físico su enfermera le dicen ese tipo de cosas pero claro nos tenemos que tenemos que ir un pasito más allá y decir vale venga en ese sentido guay porque la persona se siente cuidada pero realmente es una falsa es un falso cuidado porque no es verdad el profesional está obviando o a lo mejor no lo sabe quiero pensar que no lo sabe que ese tipo de feedback o ese tipo de frases es un nocebo exactamente un nocebo para la persona es que interesante lo del cuidado ¿no? porque cuando nos cuidan porque nos gustan que nos cuiden diciendo lo que tenemos que hacer exacto exacto eso entonces lo que tengo que hacer cuando no te dicen lo que tienes que hacer y simplemente lo que te hacen es crearte un entorno seguro para que tú explores sabiendo que ocurra o sea explores lo que explores te muevas lo que te muevas hagas lo que hagas haciéndolo aquí no hay peligro ¿no? y no aquí aquí porque te lo pongo yo pero tú en tu casa también te lo puedes generar y te enseño a generártelo en tu casa te lo enseño a generártelo en un parque y lo que te enseño más que a entrenar o a moverte es a generarte el espacio seguro en el que tú puedas explorar tu propio movimiento y tú ser responsable de ello es decir estamos muy acostumbrados porque bueno pues tenemos un sistema educativo que nos ha enseñado pero también es cierto que echarle las culpas al sistema educativo toda la vida de todas las cosas pues por suerte hay profesionales como tú hay profesionales como yo y hay profesionales por ejemplo como nuestra amiga Cristina como nuestra o sea con personas que han dicho espérate vamos a dar una vuelta de tuerca a lo que se ha hecho así de toda la vida de Dios porque si esto se ha hecho así de toda la vida de Dios y la gente sigue mal es por algo algo no se está haciendo del todo correcto pero es que yo no sé si aquí hay muchos profesionales y si son humildes y que levante la mano quien no ha sentido miedo alguna vez de crearle independencia al paciente al alumno o a quien sea porque realmente en realidad claro en realidad tú estás en realidad tú estás aunque no sea completamente consciente de ello puede haber ahí unos procesos mentales de si yo hago creer a esa persona no hago creer de verdad que no pienso que se haga de forma consciente pero si yo cuido a esa persona le hago sentir que yo tengo toda la posibilidad de hacerle moverse en un espacio seguro y se mueve gracias a que yo le voy indicando perfectamente la técnica del movimiento y gracias a eso no le va a doler o no le va a doler en un futuro pues claro yo me estoy asegurando a un a un cliente o a un paciente durante no sé cuántos años de mi vida claro pues es lo que yo decía claro sí 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 claro y te prometo que seguro que a lo mejor está ahí oculto que no digo que se haga totalmente de forma consciente que a lo mejor se haya ido oculto y hay que arrascar con el psicólogo pero pero que puede que esté pasando ¿no? que haya muchos profesionales dando instrucciones pues porque asegura su puesto como profesor o asegura su puesto como oficio o asegura su puesto como médico o como enfermera o como lo que sea entonces claro yo invito a las personas que hagan una reflexión ante esto tanto a los profesionales como a los pacientes alumnos a que observen si el profesional al que le están dando la batuta en cierto modo están favoreciendo a su autonomía o no porque para mí la clave es eso que el profesional guíe a la persona hasta darle autonomía y cuando la persona tenga cierta autonomía se vaya ese para mí es el verdadero éxito el miércoles pasado en el taller que di di un pequeñito repasito con todo esto que me gusta mucho porque además no lo hemos hablado o sea de esto no hemos hablado antes y es estamos muy ahora muy en la época de queremos ser independientes no queremos dependencias emocionales estamos ahí revisa que te revisa los vínculos con papá con mamá con las parejas con las exparejas estamos en la era de quiero ser súper independiente autosuficiente y bla 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 pero me duela no sé qué voy al médico no sé cuándo sé qué voy al fisio para entrenar dos días a la semana con el entrenador que me cuenta las repeticiones y me cambia el disco de la barra con suerte entonces y tú que llega una pandemia y menos mal que estuvimos algunos un poquito acertado para estar aquí un ratito llega navidad en navidad no trena nadie o sea como no sé yo no sé qué pasaría con los dientes si la gente dejara de lavarse los dientes seis meses al año porque la gente trena seis meses al año claro pero y por qué no se puede entrenar más que es lo que yo decía el otro día y lo voy a seguir diciendo y soy un pesado pero claro no es coherente irme al psicólogo para solucionarme mi dependencia emocional con mi expareja con mi ex marido o con mi actual pareja cuando todos los procesos de autocuidado base no no para estar en proceso de iluminación no para estar vivo sano no los haces desde tú contigo ¿por qué? porque no sabes porque no te conoces como decías el otro día en tu directo que yo a todo el mundo que está aquí invito a que luego o mañana o cuando queráis os vayáis al perfil de PAME y veáis el directo último que ella puso que fue para cojar apunte vamos acerca de muchas cosas también ¿no? entonces conocemos mejor a nuestro ordenador y a nuestro iPhone que a nuestro cuerpo físico ayer lo hablaba con Mercedes con respecto al tema de hasta o sea no sabemos ni si quiere interpretar la caca y ahí hay mucha información no solo de la mierda que tienes dentro sino del estado de salud que tú tienes dentro de tus órganos pues esto es igual es decir ¿cómo funciona el cerebro? o sea hay una cosa que 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 no se sabe ¿no? y que y que tú sí sabes muy bien y es que el cerebro se encarga de tomar decisiones entonces depende de las posibilidades que tiene para tomar las decisiones pues las va a tomar con más con más certeza o con menos certeza y que a veces el dolor es una decisión errónea del cerebro claro a ver ahí me gustaría poner un apunte y es muchas veces cuando usamos la palabra decisión realmente nos sirve mucho para entender ¿no? entre vosotros ¿no? pero realmente la palabra decisión está como muy yo se la pongo como a la persona ¿no? realmente la persona consciente toma una decisión el cerebro realmente no es que tome una decisión sino que emerge una respuesta a raíz de un contexto fisiológico ¿vale? o sea no realmente no es que haya una decisión en sí pero sí es cierto que cuando yo muchas veces lo explico a mis alumnas y eso uso la palabra decisión porque les ayuda a entender ¿vale? entonces pues la usamos entre nosotros también la usamos y se usa pero realmente realmente que la gente sepa que realmente el cerebro no decide ¿vale? sino que se crea un contexto fisiológico y se emite una respuesta en este caso pues como estamos hablando del síntoma pues se emite la respuesta dolorosa y bueno hay un sistema que se encarga principalmente de esas respuestas que es el sistema neuroinmunitario y a veces a veces no la gran mayoría de los casos cuando la persona se abre de verdad a entender a este sistema pues mágico la verdad es mágico cuando la persona entiende que el sistema neuroinmunitario es el responsable de entender esa alarmita o no entenderla ahí es cuando la persona empieza a hacer preguntas como bueno y entonces el sistema además lo ponen como si fuese una persona ¿sabes? bueno pero está guay está guay porque así te puede te puede comunicar con él está súper guay de hecho yo muchas veces les pongo el ejemplo del casco del casco en una peluquería ¿no? el casco este de la peluquería pues claro yo muchas veces le digo a la persona mira cuando nosotros nos estamos cuando estamos dentro completamente de todas nuestras funciones vitales estamos dentro de ese casco entonces nos creemos tanto, 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 tanto todo lo que está pasando dentro de nosotros que o sea estamos muy poca distancia para poder realmente mirar lo que está pasando dentro de nosotras ¿no? ahí es cuando estamos en el casco entonces yo le invito a salir de ese casco lo pongo fuera yo soy otra cosa mi casco es en mi cerebro mi sistema nervioso mi sistema neuroinmune y entonces digo venga vamos a observar el casco ¿cómo es el casco? ¿es negro? ¿es rojo? ¿es blanco? ¿es gris? ¿cómo es? y entonces desde ahí cuando la persona ya empieza a decir mira, es gris ah, vale y es hueco sí, es hueco y es duro sí, es duro cuando la persona ya empieza ahí a ese juego de, oye estoy observándolo desde fuera ahí empieza a hablar del sistema neuroinmune y entonces cuando empiezo a hablar de, bueno pues de funcionamiento ¿dónde está amiga el sistema neuroinmune esa gente ¿dónde está? bueno por ahí es cuando le hablo en verdad del sistema nervioso ¿dónde está? así nada así un coletacillo porque quien quiera aprender más ya sabemos a dónde vamos a tener que acudir que lo vamos a contar dentro de un ratito pero así en plan de oye ¿te ha planteado no sé dónde está el sistema neuroinmune bueno yo físicamente o sea físicamente se los hago o se los representa yo se los represento de hecho hay hay o sea el sistema como tal no lo puedo representar ¿vale? el sistema como tal yo le hablo del cerebro le hablo de la medula final le hablo también de su sistema nervioso periférico le hablo de todo eso le hago le hago incluso muñequitos para que entiendan sus células no adjetivas o sea realmente lo hago físico así ¿no? y luego yo también me ayudo mucho y me apoyo muchísimo de profesionales maravillosos que son de los que yo estudio ¿no? al final como Arturo por ejemplo que te hablé antes de David Butler libros que hay al respecto o sea yo 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 no soy investigadora o sea yo no tengo realmente conocimiento tanto mío mío porque lo he investigado yo sino que yo estudio eso y entonces yo les ayudo también a las personas a acceder a esa información o mira léete ese libro que habla muy bien de cómo funciona el dolor y te habla bien de ese sistema que yo te estoy hablando o métete en YouTube y observa ese vídeo que está súper chulo identificado con dibujos y hay gente muy pro y por ahí que dibuja el sistema neuroinmune y lo dibuja y la persona lo ve y al verlo físicamente empiezan a entenderlo yo tengo una alumna que me habla de los paparazzis y ella me dice cada vez que le duele algo o sea cada vez que le duele más su hombro porque ella se ha recuperado completamente lleva ya un año con nosotros ya está en la escuela etcétera hay veces que viene el dolor viene así de forma puntual ¿no? porque de hecho ella sabe desde un primer momento yo le dije Teresa el dolor va a estar contigo toda la vida y se me queda así como diciendo ¿qué estás diciendo? ¿dónde? ¿qué hago aquí? y le digo escúchame es que el dolor es necesario Teresa ¿de verdad no quieres tener dolor? te voy a enseñar casos de gente que de verdad no tienen dolor que tienen una afectación en ese sistema neuroinmune y tienen una analgesia congénita y se lo enseño y no sobreviven exactamente el dolor el dolor es una señal de alarma para atender algo que está sucediendo sea verdad o sea el dolor siempre es verdad siempre es verdad pero sí que es cierto que hay que analizar hay que ver hay que observar y explorar si ese dolor sobre todo no el dolor porque el dolor como digo siempre va a ser verdad ¿no? sino el nivel de dolor ¿no? en una escala del 1 al 10 por ejemplo si está justificado para lo que se está dando en ese momento exacto esa es la palabra de hecho ¿no? realmente el dolor que tú estás sintiendo está justificado según tu contexto a nivel de lesión ¿sabes? porque realmente lo que más le preocupa a la persona al principio cuando tiene un dolor un día puntual ostras que me he levantado y tengo un montón de dolor de hombro lo primero que piensa la persona es que se ha lesionado es lo primero y eso es lo que más preocupa siempre bueno ¿pero tengo lesión o no tengo lesión? y yo siempre le pongo la situación ¿no? bueno ¿pero qué es una lesión para ti? me dice bueno pues una lesión un poco que me duele digo no el dolor es una cosa la lesión es otra ¿cómo te imaginas tú una lesión? yo quiero saber cómo te la imaginas tú yo no quiero que tú me digas qué pone en el diccionario sobre la palabra lesión no yo quiero saber cómo te la imaginas tú y entonces cuando la persona automáticamente la mayoría de las veces pues me dicen pues mira yo me imagino que se me ha roto algo o sea cuando algo se rompe entonces hablamos de una lesión entonces yo ahí ya empiezo a meter la palabra tejido ¿no? tú te compones tú físicamente existes porque tienes tejidos digo Dios no solamente esto es un tejido la piel es otro tejido el músculo es otro tejido y ya empiezo a hablarle de tejido ya empiezo a meter esa palabra y digo vale entonces tú lo que me estás diciendo es que tu tejido se ha roto o eso es lo que tú crees entonces la persona me dice pues sí digo vale digo entonces tú piensas que tú si te acuestas con esta camiseta por la mañana te puedes levantar y de repente esta camiseta se ha roto por la mitad me dicen hombre digo ¿qué tiene que pasar para que esta camiseta se rompa por la mitad? entonces claro la persona ya empieza a decirme bueno pues yo que sé pues que se me quede enganchado con algo y yo tire o que alguien me tire de la camiseta digo o sea que ocurra algo que ocurra un evento un poco traumático para que el tejido se rompa me dice sí digo vale ¿qué ha pasado? ¿ha aparecido ese dolor en la porla? dice vale ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿han venido los chicos? ¿ha venido alguien? y entonces claro la persona se ve que así no ha pasado nada digo vale entonces puede que esté apareciendo el dolor sin que una lesión exista y eso eso es posible o sea la ley la ley la ciencia ya lo ha demostrado es posible ¿ah sí es posible? sí sí es posible entonces ya ahí la persona ya está como ya está claro pero claro pero ya está entendiendo o sea ya está en el yo siento y es algo que que en los últimos meses vengo dándome cuenta ¿no? en el momento en que ayudamos a que la persona pare reflexiones sobre lo que dice se lo pregunte de diferentes formas lo observe de diferentes ángulos perspectivas y tenga la capacidad porque una de las cosas que a mí más me ha ayudado en los últimos meses es a no dar nada por hecho a que todo es una posibilidad y que la posibilidad de hoy es diferente a la posibilidad de mañana ¿no? entonces cuando no doy nada por hecho todo el rato me tengo que estar pues quizás cuestionando cosas y a la vez tengo la capacidad y la libertad de cambiar mi discurso de cambiar lo que pienso de cambiar lo que siento de cambiar lo que creo ¿no? sobre la misma cosa porque pues hoy es esta posibilidad y mañana es otra posibilidad y muchas veces cuando estamos hablando de dolor cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario ¿no? que al final nos llega a nosotras pues gente muy rebotada también de todo esto ¿no? es como espérate porque todo esto que tú me cuentas lo estás dando por hecho y quizás es por haberlo dado por hecho que tú estás más ¿no? totalmente entonces vamos a dar la oportunidad de resignificar todo lo que tú crees que sabes de todo lo que tú crees que piensas porque yo pienso lo que pienso o lo pienso porque lo pensaban otras personas que me enseñaron a pensar porque es lo que hemos dicho antes ¿no? estamos muy acostumbrados a que nos cuiden diciendo lo que tenemos que hacer pero cuando tú le dices a la persona oye pues mira es que a lo mejor esto que para ti ha significado esto toda la vida y que ha significado porque lo has aprendido por imitación por repetición por lealtad por fidelidad por lo que sea ¿qué tal si te das el permiso de simplemente cerrar los ojos o sentir la palabra ver dónde está en tu cuerpo qué surge en ti qué sientes qué no sientes si es que sabemos sentir que esa es otra historia que eso en otro directo lo vemos entonces como ¿no? y a partir de ahí darle también la oportunidad a la persona como tú acabas de narrar de una manera súper bonita de bueno y ahora o sea es que cuando te lo terminas de cuestionar desmontas tu propia teoría inicial del por qué te duele y entonces entras en una incertidumbre que viene acompañada esa nación y que una incertidumbre mal acompañada es más enfermedad más dolor más problema ¿no? entonces la incertidumbre ni es buena ni es mala simplemente si te acompañan bien en ella y te dan la batuta a ti o sea te dan el poder de decidir yo creo que es muy importante la gente con dolor que nos den capacidad de decidir yo aquí me gustaría antes de seguir con lo de la decisión comentar que cuando has dicho lo de es que quizás estás teniendo esa respuesta por algo aprendido ¿no? has comentado de tu pareja de lo que sea ¿no? un sistema familiar lo que sea es que realmente el sistema que hemos antes mencionado el sistema neurismo interno que lo hemos mencionado antes es creo que es el único sistema del cuerpo humano que no nacemos con el aprendizaje es decir un bebé cuando nace la información que contiene el sistema cardiopulmonar tiene que ser excelente porque si no ese bebé cuando nazca va a tener un déficit a nivel cardiopulmonar puede desembocar una patología ¿no? igual en todos los sistemas en el sistema urinal en todo ¿no? en cambio el sistema neuroinmunitario es un sistema que no nace aprendido sino es un sistema que aprende con la exposición al entorno entonces ahí es donde deberíamos de cuestionarnos cada una de nosotras a qué entorno nos hemos sometido y cuánto de relación tiene que tener mi dolor con eso porque por ejemplo tú crees bueno o lanzo la pregunta a las personas que estén aquí ahora mismo ¿no? ¿creéis que un bebé que nace en Madrid en un barrio pues una clase media el barrio del Pilar mismo el barrio del Pilar un bebé que nace en ese barrio nace en ese barrio se expone a su entorno y otro bebé que está en una tribu africana los dos ante una misma situación después de muchos años pues no sé pues se pone descalzo y anda por un terreno con piedras con palos con todo ¿no? y hay una lesión es decir ambos se lesionan un mismo corte en el pie ¿cuál de los dos crees o creéis que va a sentir más dolor? Chao, chao nada más que por la nada más que por la exposición que ellos han tenido cada uno en su entorno en la misma lesión en el mismo corte en la misma situación en el mismo momento todos tienen la misma edad todo lo mismo sin embargo nos puede hacer pensar que uno de ellos dos va a sentir más dolor probablemente sea el del barrio del Pilar ¿por qué? porque probablemente su mamá el del barrio del Pilar le haya dicho mil veces ponte los zapatos no te pongas descalzo no pises eso el de Madrid sí totalmente porque el otro se ha expuesto tantas veces a eso que su sistema neuroinmunitario ha aprendido que eso no es un peligro entonces nada más que por eso el dolor el síntoma es distinto y qué importante el entorno para todo para el 100% de las cosas y también ayer hablaba con Mercedes en un momento de las dos horas que estuvimos de lo importante que es el tener la posibilidad de estar hablaba una chica nos preguntaba que a ella todo lo que comía le sentaba mal entonces estuvimos observando varias cosas y una de las conclusiones a las que pudimos llegar es respecto al frío y al calor que nosotros vivimos en una sociedad muy de confort muy 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 de confort por lo tanto nuestros procesos de estabilidad están un poquito distorsionados es como si tengo frío me pongo la calefacción y si tengo calor me pongo el aire agondicionado el ventilador es como que estamos todo el rato los procesos fisiológicos de base naturales que tenemos para termorregularnos también los estamos desafiando y mermando lo cual eso en el caso por ejemplo de los procesos digestivos es un problema porque cuando yo no tengo la capacidad general el suficiente calor el suficiente frío hay determinados alimentos que no se digieren y entonces es como todo te cae mal entonces estuvimos hablando del contexto del entorno ya no solo el interno sino también el externo al que estamos sometidos hoy justamente sale de nuevo el contexto y todo el rato el contexto contexto comunicación contexto comunicación contexto comunicación ¿no? y es como que importante cuando nos sucede algo tener cerca o al menos a la mano buenos contextos buenos que ahora ¿no? la palabra tribu que importante es que cuando estamos padeciendo lo que sea ya sea una experiencia de dolor ya sea un proceso de cambio ya sea un por ejemplo en mi caso un proceso de lanzamiento ¿no? que importante es tener una gente unas personas que van ahí sosteniéndote diciéndote no diciéndote no te preocupes que lo que tú no hagas te lo hago yo no ¿no? es como yo no quiero que nadie me haga nada yo lo único que quiero es que si en algún momento me caigo tener un sitio donde expresarme fin o sea ni siquiera buscar la ¿no? no te preocupes que cuando llega pues también te lo tomas y tal pero qué importante el contexto y en eso del contexto qué importante el grupo porque también es cierto que cuando a ti te pasa algo igual que hemos dicho antes que estamos de moda el darle demasiada importancia a las emociones nos hemos pasado de una sociedad que no miraba nada que no sentía nada y que eran tú, 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 tú que es la generación de nuestros padres un poquito más arriba y ahora no solo hemos llegado y estamos totalmente al contrario no, yo tengo que sentir yo tengo que sentir yo tengo que sentir y me quedo sentada y no hago nada porque tengo que sentir totalmente entonces nos hemos polarizado y se nos está yendo como el punto de decir mira, ¿por qué no le dices a tu cerebro que a las seis y media de la tarde le vas a dedicar diez minutos? el resto del día hay que hacer cosas claro, claro entonces qué importante ¿no? el poder ver cómo nos hemos polarizado ahí y ver también cómo cuando nos pasa algo tener la falsa creencia de que esto que nos está pasando solo nos pasa a nosotros de la manera en la que nos pasa a nosotros porque somos todos muy especiales y qué importante me parece ¿no? el abrir esos espacios donde eres único sin ser especial es verdad es verdad que tu caso es único porque tú eres único porque para que tú vivas solamente se ha podido dar una cosa y se da solo en ti ¿no? pero especiales especiales pues bueno por suerte todos cagamos por el culo meamos por donde podemos mear en fin normal ¿no? con procesos únicos con vivencias únicas pero no súper especiales ¿no? y sí que es cierto que para mí es súper importante el trabajo cuando hay sociabilidad también y no nos podemos olvidar de que no sé si tú lo has podido observar de que el dolor persistente se ha incrementado más en los últimos dos años que a su vez también se ha incrementado más la individualidad todos los procesos individuales todos los terapéuticos de uno a uno donde todo es uno, uno, uno uno, 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 uno ¿no? es como el terapeuta para mí el entrenador para mí el fisio para mí y es como esperarte porque totalmente cuando cuando que se cuente que cuente en su historia que la narren que que se pongan a compartirla con los demás es como no esto es mío esto es intocable y es como muy bien pues quédate ahí en tu cueva exactamente no tiene ningún sentido y además va a contar completamente contra natura nosotros no somos seres antisociales somos seres sociales y y si hemos sobrevivido alguna vez en esa tierra es gracias a la tribu que si no no hubiese más chingido entonces exactamente parece que se nos olvida eso ¿no? es como no, yo lo hago todo sola no, yo lo hago todo en mi casa o no yo yo conmigo me sobro y me bacho y como tú bien dices con mi terapeuta o con mi quien sea ¿no? y no o sea hay que buscar también ese contexto social honesto amable amable con la oratoria todo eso tener una buena visión gracias a tus terapeutas que te ayudarán a elegir bien pero por supuesto es fundamental tener esa tribu y tener ese espacio seguro y en gran medida así como si te parece que como como dicen los grandes esto se está terminando ahí también pues es uno de los grandes motivos ¿no? por los cuales mi propuesta que ahora estoy con ella ¿no? y que comenzamos el día 30 es grupal y que además ¿no? pues como hemos dicho al principio vamos a poder estar contigo exprimiéndote más y y en tu centro ¿no? en el centro que 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 da cabida a todas esas personas que llegan a vosotros con un proceso de dolor y cuando han terminado ese proceso de dolor y se gradúan ¿no? se hacen grandes pues es como claro esas personas luego necesitaban un lugar donde seguir entrenando donde seguir explorando con esa misma asertividad comunicación espacio seguro amor y tú ves la necesidad y boom creas inicias con FIO Centro y boom creas FIO Escuela FIO Escuela que es una escuela de alto rendimiento humano gracias al cual yo vivo a día de hoy en Valdera Grana porque desde que lo vi por primera no desde que experimenté estar explorando mi movimiento y moverme ahí y todo lo que a mí me sucedió solo en un día siendo guiado por un profesional como Pepe que está en FIO Escuela todo lo que yo pude vivir y dije yo este año que para mis proyectos profesionales laborales y personales necesito un contexto seguro y personas que verdaderamente me miren a los ojos y me entiendan de verdad de la A a la Z no a África Hidalgo sino África pues qué bonito que exista en Jerez un sitio que acoge y que todo esto que tú has dicho de la oratoria del entorno seguro de la comunicación a nivel físico exista en Jerez de la Frontera materializado en FIO Escuela y FIO Centro y que en mi caso yo lo haya podido materializar en el grupal que se llama Entrenando para la Vida para poder tener la vida que nos dé la gana que aprendamos que aprendamos a todo lo que tengamos que aprender para que estáis conmigo cinco meses y luego chao chao si queréis me dejáis de seguir me bloqueáis en Whatsapp me bloqueáis en todas las cosas una vez que se termine el proceso a mí ya no se me tiene que escuchar más entonces pues bueno creo que es muy importante que el mundo sepa que existimos profesionales que estamos a la búsqueda a la búsqueda incesante de dar un servicio que verdaderamente ayude acompañe desde desde aquí o desde aquí abajo ¿no? para que quizás lo que en algún momento a nosotras nos ha faltado en alguna circunstancia o todas esas experiencias ¿no? de dicen Alberto no, no, no que hay que seguir escuchando que podamos dar otras posibilidades ¿ahora? ahora ahora que la gente sepa que hay otras posibilidades que nosotras también sigamos experimentando que cuando elijamos profesionales que yo me has dicho es que te pongo por las nubes bueno después de 17 años en el sector y haber conocido a muchísima gente por suerte yo este año te he dejado mi proceso a ti a ti y a todo el equipo de FIO y y estoy súper feliz y cuando yo les dije el viernes pasado cuando me metí en el directo con Sol súper tarde y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo porque me da igual me da igual y lo voy a decir hasta que me canse es muy importante que cuando elijamos profesionales igual que cuando yo me dedicaba más a la docencia les decía que se formaran con aquellos profesionales que de lunes a viernes tenían clientes que si no tenían clientes y solo tenían libros delante que no se fiaran de lo que le contaban yo os digo que cuando elijáis profesionales para acompañaros en vuestro dolor en vuestro entrenamiento en vuestra educación sanitaria en vuestra terapia que miréis a los ojos a esa persona que conozcáis a esa persona y que si le tenéis que hacer preguntas un poquito así tal si la persona es honesta coherente y está tranquila con lo que es y con lo que siente te lo va a contestar a corazón abierto te va a entender y yo me he quedado abierta desde hace una semana y sigo a que la gente me pregunte me oye el grupal oye lo que sea y es como parece súper importante que nosotras como profesionales también nos abramos y seamos como tú hiciste el otro día tu directo abriéndote en canal hablando de tus miedos de tus ansiedades de tu proceso actual y que no hay nadie que te vaya a acompañar mejor que aquel que ha pasado o está pasando lo mismo que tú y que esa tribu de la que hablábamos y esos contextos pues por suerte nosotras estamos viviendo un año muy bonito en ese sentido ¿no? de tener un contexto donde desparramarnos y tener otras mujeres que también nos escuchan que también tienen nuestras experiencias y que que busquemos entornos y que nos y que nos dé igual tener que irnos de donde vivimos ¿no? yo vivía en Sevilla bueno en los últimos dos años viví en muchos sitios pero o sea tenía la posibilidad de quedarme en Sevilla en mi casa en mi familia y busco el contexto ¿no? porque quizás he pasado por un proceso de dolor tan maravilloso que me hace ya no quedarme en ningún lugar donde yo sienta que me apago ¿no? y eso también es importante que la gente de dolor que está ahora apagadita que hay posibilidades que hay gente que son luz que solamente tenéis que dejar de mirarme a mí para mirar a esta mujer que está abajo y que 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 no que nada es para toda la vida por suerte y que el ratito que estemos por aquí que nos lo pasemos lo mejor posible totalmente totalmente y y yo aquí lanzo la verdad mira que soy súper mala para vender pero yo lo voy a hacer porque es lo que siento y por favor es la pura verdad pero es tu grupo o sea si yo tuviese si yo tuviese la posibilidad de pertenecer a un grupo de mujeres en situaciones similares a la mía en la que se hable se exprese se exteriorice todo lo que una va trabajando todo lo que una va viviendo a través del ejercicio físico porque es que el ejercicio físico a mí cuando me dicen el ejercicio físico es bueno yo siempre digo no no tiene por qué el ejercicio es bueno dependiendo de desde dónde lo hagas es decir yo he tenido mucho tiempo en mi vida un un trastorno alimenticio y yo hacía ejercicio físico por castigo entonces el el tú estar a través del ejercicio físico desde un punto de vista saludable y respetuoso repite de nuevo que te has quedado espérate repite de nuevo te has quedado el tú estar ahí te has quedado tú estar en un grupo de mujeres en el que se hace servicio físico desde un lugar respetuoso eso es para toda la vida o sea eso no es un grupal de tres meses cuatro meses no eso es un grupal que se experimenta en grupo durante tres cuatro meses pero que lo que se aprende y se interioriza y se vive es para toda la vida y ahí es donde está el valor el valor no está en una sesión como yo le digo a mi paciente el valor no está en una sesión el valor está en lo que tú vives en esa sesión y que se queda para ti para siempre si tú eres capaz de vivirlo desde ahí y de hacer así ahí es donde está el valor porque tú eres capaz de recurrir a eso en cualquier momento de tu vida si tú haces anclaje y sabes hacer anclaje eso ya eso es lo más grande entonces si eso existe como es lo que tú acabas de de eso nos vamos harta nos vamos harta de aprender las diferentes maneras de poder entrenar para que cada una en base a cómo está cómo se siente lo que piensa lo que no piensa ese día de ella del mundo y de todo pueda decidir pues voy a trabajar por repeticiones hoy por tiempo hoy no sé cuánto vamos a aprender todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual durante el sangrado es decir mientras tenemos nuestra etapa fértil consangrado hasta también cuando tenemos el momento ya climaterio y menopausia que también lo vamos a ver vamos a ver herramientas y estrategias de inteligencia emocional real chao de cuando me pasa esto ¿qué hago? pues mira puedes hacer esto, esto y esto pruébalo pídele a la vida que te pongas en situaciones para poder experimentarlo porque lo de estudiar para siempre y no vivir y no usarte no te sirve para nada entonces vamos a dejar y por suerte la experiencia me dice que cuando una persona entra en un grupal conmigo le pasan cosas desde en el mismo momento que su cuerpo dice voy a hacerlo ya están pasando cosas entonces vamos a ver eso vamos a hablar de nutrición desde la conciencia de tus órganos cómo se mueven cómo no se mueven qué sienten, qué no sienten qué te están contando vamos a ver mucha información acerca de responsabilidad personal para esa parte de codependencias esos vínculos que están pues también y también y todo esto todo esto va a estar totalmente integrado o sea es un trabajo lo dije en el taller el otro día se me pone hasta las orejas 17 años de trabajo y 35 de vida hay o sea yo el otro día cuando presente por primera vez el grupal yo sentí que el grupal a mí ya no me pertenece que el grupal ya es algo que existe y que yo solamente ya tengo que estar cuidándolo amándole y ya está o sea esa información bajó por mí ya está en el mundo ya tiene vida ya tiene 11 mujeres que han decidido apostar que el domingo se acaba el periodo de inscripción y que estoy pues a la espera de de que la gente que tenga dudas que no sabe que si sabe que tal pues que me llamen y yo quiero que dejes en primicia que va que va a pasar en enero o febrero del 2023 bueno pues después de mucho pensar porque a ver yo me yo me yo trabajo con personas uno a uno ¿vale? en el centro trabajamos con personas uno a uno y luego yo también tengo el papel de dirección toda la dirección sanitaria de frío pues la llevo yo y realmente por mí pasa por todos los procesos actuales ¿no? aunque aunque lo lideren pues mis compañeros los fisios los educadores físicos el psicólogo todos los procesos pues los voy observando yo voy tomando decisiones entonces eso a mí me completa me encanta me apasiona pero yo tenía ahí esa tínita la tengo de de hacer grupales grupales con personas con dolor y no quiero no quiero hacerlo a nivel presencial lo quiero hacer a nivel online porque acceden a través de de esta ventanita al mundo que yo le digo acceden a mí pues muchas personas que no están en Jerez y me preguntan y oye Pame y tú conoces y no sé qué y a mí me gustaría trabajar contigo y pero claro de forma individual online yo no quiero coger a nada ni a nadie porque porque no sinceramente estoy hasta aquí de tiempo y eso se haría muy caro o sea yo si yo pongo un proceso online individual se haría se haría caro entre comillas o sea a lo mejor no es sostenible y entonces pues hablando o sea yo pensando conmigo misma todo esto que nos está hablando de la importancia de la comunicación del grupo del generar vínculos de que no se sientan solas las personas con dolor etcétera bajo un canal que en este caso sería yo con una oratoria honesta con una oratoria que les cuide actualizada en base a la ciencia etcétera etcétera pues la verdad que me apetece mucho hacerlo o sea no es otra cosa más que me apetece esa sería la palabra me apetece experimentar eso ese juego así que sí en enero enero de febrero hago el lanzamiento de ese grupo y eso va a ser lo más grande del mundo vamos porque claro es que no yo siento que claro es que igual que yo siento que con mi grupo le estoy atendiendo a una necesidad que he visto y he visto y sigo viendo que no se atiende y es como oye pues que quizás no nosotros somos responsables de lo que nosotros somos conscientes entonces cuando yo soy consciente de que ahí pasa algo o de que ahí falta algo o de que ahí se puede mejorar algo la responsable de hacerlo soy yo no voy a esperar que venga otro iluminado otra iluminada a hacer lo que yo siento porque es nuestro o sea es mío entonces me encanta que en tu casa también pase de decir oye que es que esto hace falta entonces si yo me estoy dando cuenta que hace falta pues lo voy a hacer yo con todo lo que eso implica entonces gracias 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 por 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 todo por hacerlo por dar a la primicia es verdad la primera vez y gracias de verdad por 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 todo por la por lo fácil por lo sencillo no sé si la gente ha aprendido o no ha aprendido si se le han hecho click o no se le han hecho click pero yo te puedo decir que que ya son varios directos los que hago que que bonito que bonito este proceso de poder conversar con personas que adoro admiro admiro últimamente el otro día me dijo mi copia te admiro y me la he quedado yo esa palabra de admiración y querer y y gracias otra vez gracias otra vez por por ayudarme a contarle al mundo cosas importantes y por poner un poquito de luz a a procesos que son tan dolorosos tan terribles y que y que necesitan de gente con otro formato con otra manera hasta con otra estética para que la sanación empiece ahí ¿no? que el contexto que el contexto empieza también al ver a una enfermera con una gorra así que gracias 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 por no quitártela por ponértela y y y bueno pues que todas las personas que nos han acompañado por mi parte súper gracias y y bueno si tú quieres decir algo más antes de que cerremos nada agradecerte a ti de haber generado el espacio y de estar generando el espacio que estás generando que das un montón de contenido gratis echarle un ojo porque esa mujer despirpa mucho contenido y y gracias a las personitas que han estado acompañándonos que he visto que han estado escribiendo es verdad que no le hemos podido contestar todo el rato pero porque si no cortábamos la conversación y a mí por lo menos me raya ¿no? porque cuando intento concentrar mucho en la conversación pero decía cada una de las personas que han interactuado un poco que muchas gracias y que bueno iba a decir si tenéis alguna pregunta pero no son las 10 y 20 así que no si tenéis alguna pregunta escribí Exactamente si tenéis alguna pregunta o cualquier necesidad escribís en comentarios en el cuando ahora suba el directo o nos buscáis nos escribís por privado que nosotras encantadísimas mañana os vamos a contestar maravillosamente mañana porque esta criatura y yo creo que está muy bien desde las 7 de la mañana que me ha arrancado a trabajar está muy bien ¿no? entonces bueno gracias mi niña muchas muchas gracias nos vemos pronto hablamos mañana y nada que ojalá que sea el primero de muchos y de seguir creciendo juntita te quiero mucho y yo a ti buenas noches